Hoy vamos a hacer dos recetas, lo están anclando por aquí arriba, aunque se va al minuto. Vamos a hacer un bizcocho integral de nueces y luego haremos un bacalao con patatas y huevo gratinado. Lo gratinaremos mañana, no lo vamos a gratinar hoy, lo dejaremos preparado para gratinarlo mañana para comer. No sé si alguna vez habéis preparado esa receta, la de el bacalao al horno con patatas y huevo. Es una receta de cookie dough, la he visto, la vimos el otro día, tenemos bacalao ahí, en el de mi madre. Así que vamos a aprovecharlo al máximo. Bueno, sin más, yo voy a, vamos a empezar ya un poquito con la receta, no sé, vamos, sí, cinco minutitos de cortesía. Tap, 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 vamos a darle al corazón, vamos a ver si me deja, a ver, sí, a ver, stickers. Vamos a darle. Vamos a hacer, vamos a poner esto así, a ver, cómo queda, mira. Ahí lo veis, no sé si lo veis, le he puesto ahí un botoncito, sígueme. Si queráis seguirme, yo estaré encantadísimo de devolver la solicitud de amistad. Y, por supuesto, cualquier duda que tengáis respecto al termomix me lo podéis preguntar, ¿vale? Voy a poner los comentarios aquí en grande. Ahí, así os veo a todas. Vamos a ver, vamos a empezar por aquí. A ver quién está por aquí. Hola, Carmen, Ángel, Francisca, Loli, Ana Martín, José Antonio, Ainhoa, María, Juan, Isabel, Merche, Ana Belén. Si me dejo alguno, bueno, tampoco voy a nombraros a todos. Hola, chas, buenas tardes. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer un bizcocho. Ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho el tema de bizcochos y demás, postres. Entonces nos gusta hacernos los, nada de comprar. Y el bacalao. Vamos a empezar ya con el bizcocho, ¿vale? Como ya sabéis, podemos planificarlo la semana. Yo me he planificado las recetas de hoy en nuestro calendario. Y vamos a preparar un bizcocho integral de zanahoria. Empezamos a cocinar y nos dice que precalentemos el horno. Así que lo estamos precalentando. Hola, Yoli. Hola, Yolanda. 180 grados. Untar con mantequilla un molde de corona de 1,1 litro y medio más o menos. Molde de corona. Este es de termomix. Así que vamos a untar el molde con un poquito de mantequilla. La tenemos aquí. Como ya sabéis, yo suelo untarlo con papel para no manchar mucho las manos. Que luego, para quitar una mantequilla de las manos, es un follón. Así que echamos aquí unos pegotitos de mantequilla. Yo creo que con esta mantequilla que hemos puesto ya, ¿vale? Bueno, espero vuestros comentarios. Vuestros live. Por supuesto. Reto de hoy, 32.000. Vamos, que lo vamos a conseguir, ¿vale? Mientras yo voy untando el molde, ¿vale? Venga, ir comentando. Iros presentando. ¿De dónde sois? ¿Desde dónde nos estáis viendo? Hoy es sábado por la tarde. La verdad es que es un horario un poco raro. Hay que decirlo. Los que estéis ahí, porque sois fieles a mis directos. Principalmente. Y vos, porque os ha cogido en casa. Claro, ¿por qué no? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, bizcocho integral de nueces y zanahoria. Y un bacalao con patatas y huevo gratinado. Haremos un gratinado especial. No lleva queso. Es un gratinado diferente. Bueno, esto está súper bien untado. Ahí lo tenemos. Así no se nos va a agarrar nada. Un poquito de... ¿Cuánto mide? De fondo la termomix. Pues no la he medido. La verdad es que la medida es apta, no me la sé. Pero vamos, te lo voy a decir en un momento. Mira, yo tengo 24, unos 35 centímetros aproximadamente. Voy a por el metro y lo mido, ¿eh? Maricoso, ¿me lo traes? ¿Y lo medimos? A ver, me dice por aquí. Pues manos a la hora, maestro. Muchas gracias, Pablo. Hola, María Isabel, desde Zaragoza. Aquí también desde Zaragoza. Pero es que no sé quién pregunta por el bizcocho. Hola, Feli. ¿Sale bueno el bizcocho? Sí, lo hemos hecho muchas veces. Y el bacalao, no lo sé. Lo vamos a probar hoy, que es una receta que vamos a hacer por primera vez. Mira, para que veáis más o menos. Nuestro termomix mide 31 centímetros. Desde la puntita de aquí hasta la trasera. 31 centímetros mide de fondo el termomix. Esto ya soluciona el problema. Sacamos el metro y en un momento tenemos la medida hecha. Bueno, vamos a seguir con la receta. 250 gramos de zanahoria en trozos. Nosotros preguntad, preguntad. Yo voy a contestar a todos. 250 gramos. Como sabéis, a lavar. Siempre lavamos la fruta, las verduras, todo. Aunque la vayamos a pelar. ¿Por qué? ¿Quién se va a comer la piel de estas zanahorias? Coco y mocha. Eso es. No quiero que paren esos like, esos dedos. Luego, una vez que tengamos el objetivo conseguido, le hacemos lo que queramos. A ver, que os vea. Nada, encantado, Feli. Cualquier pregunta, ya sabéis. Aquí estoy. Mientras, si no los leo, me avisa mi mujer que está ahí detrás. Y os contesto, ¿vale? O sea, que podéis preguntar lo que queráis. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, venga. Ah, no, he preguntado. ¿Os oye bien? No sé si funciona el micrófono. Y aprovechamos todo. Muy bien. ¿En trozos? Pues en trozos vamos a quitar la tapa. Hola, Armando. ¿Qué tal el tiempo hace por Palma? Por cierto. Muchas gracias, Armando. María Luisa. Ayer me hicieron un súper regalo. Estuvieron en Palma. Y me trajeron... Sobrasada. Sobrasada. Queso. Que saben que me encanta. La sobrasada me dijo, Armando, es de cerdo negro. O sea, no. No creo que se ha dejado, ¿no? Pero... Yo no sé de más categoría. Así que... Muchas gracias, Feli. Sí, la verdad que sí. Hola, Roberto. ¿Qué tal? A ver, voy a empezar a saludar por aquí. Gracias, Belén. Yo la tengo hace dos meses. Oh, menuda compra hiciste. La verdad es que has acertado. Con... Y no te defraudará, ¿eh? No te defraudará. Muy bien. Es una maravilla máquina. Perfecto. Hola, Roberto. Vamos a hacer un bizcocho. Y, Jessy, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Mira, vamos a aprovechar. Dos pájaros de un tiro. Bizcocho integral de zanahoria y nueces. Ya sabéis que nos gusta mucho la repostería y nos gusta hacernos nuestros postres. Y nuestros bizcochos, nuestras magdalenas. Haremos galletas. También, que las queremos hacer. Y... Como plato principal, vamos a hacer un bacalao. Bacalao con patatas y huevo gratinado. Es una receta un poquito diferente. Pero bueno, ya lo vamos a probar. No lo habíamos hecho nunca, ¿eh? Voy a hacer ruido. Hemos triturado la zanahoria, ¿vale? Me piden la zanahoria para coco y mocha. Pues, allá van. Ya acabo de hacer flan de huevo y bizcocho de naranja. ¡Oh, qué bueno! El flan de huevo sale espectacular. Bueno, el bizcocho de naranja. ¿Has hecho el bizcocho de naranja el integral? El que lleva la cáscara. O la piel. Vamos a decir la piel, la cáscara. Vale, eso me lo ha pegado mi cuñado. Lo de la cáscara. Yo antes no decía eso. Y me lo pegó. 85 gramos de mantequilla de temperatura ambiente. Vamos a ello. En taquitos. Mirad. Como ha dejado la zanahoria. Vamos a bajarla. Os voy a enseñar cómo ha dejado la zanahoria esto. Vamos. Esto con un cuchillo no lo haríamos nunca. Con la cáscara. Vale, sí. Sale buenísimo ese. Taramos la báscula, por supuesto. Y vamos a por ello. 85 gramos de mantequilla. Siempre mantequilla. De la margarina no... Me gusta más la mantequilla para todo esto. Para la repostería, principalmente mantequilla. Como sabéis, la máquina termomix pesa de gramo en gramo. Así que no nos podemos pasar tampoco mucho. Ahí estás. 86. Y me pido 85. ¿Vale? Lástima que no veáis por el tema de la luz. No se ve... No se ve la pantalla. Tengo que mirar a ver de ajustar mejor la distancia. Para que se vea la pantalla. Por la cimillara. Ah, sí, sí. Familia y nuestras mascotas. Mirad. Qué bien. Nuestras mascotas también están mirando ahora. Nuestras mascotas. Se están comiendo la piel de la zanahoria. Pues sí. Ambas recetas en cuquidú. Bizcocho integral de zanahoria. Y bacalao con... Bacalao no. Bacalao. Bacalao de Bilbado. No, no. Bacalao. Con patatas y huevos gratinados. Con... El gratinado es con pimientos. Ahora veis. 200 gramos de azúcar moreno. Bueno, como bien sabéis, nosotros echamos siempre menos. El tema del azúcar. Entonces, la jefa del azúcar... ¿Cuánto he hecho? Me dicen que 150. Pues vamos para allá. Te voy a golpear. Ti, 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 ti. Pues... Por los pelos. 147. No, no. No, no. 147. No voy a echar más. Ni para ti ni para mí. Dos huevos. Pues van dos huevos. Venga, ¿dónde cascamos los huevos? En nuestro cubirete. ¿Por qué? Lo expliqué el otro día y lo vuelvo a decir. Puse un vídeo el otro día en mis estados. De... El tema de cómo cascar los huevos y demás. Lo ponemos en el cubirete. Lo echamos. Ahí despacito. Y ahí vemos. Si nos ha caído alguna cáscara. Si está bien el huevo. Si no tiene ninguna impureza. Si está sano. Está claro. Porque si el huevo está caducado o está malo. Pues lo tenemos que tirar. Si lo echamos aquí, tenemos que tirar todo. Muy bien, muy bien. Así, así. A cocinar en termomix. Si es lo mejor. El que no la tiene, no sabe lo que se pierde. Mira, me ha caído una cascarita. Eso es lo que quería decir. Entonces. Esto es lo que evitaremos echándolo directamente en el bol. En el vaso. El quitar la cascarita esta. Ahí está. Espera otra pequeñita. Ahí está. Y para adentro. 60 gramos de leche. Vamos a sacar leche. Hola. 60 gramos de leche. Leche entera. Leche desnatada. Sin lactosa. Enriquecida con calcio. Bebida de soja. De almendras. La que os guste. La que os guste. La que por salud o por necesidad. Tengáis que usar. La tarta de la viña es mi favorita. Está espectacular. El agamino. Brutal. La tarta de la viña es. La receta. Vamos. Por antonomía. Por antonomía. Creo yo. Creo que cualquiera que tiene termomix. Ha hecho la tarta de la viña. Y el que no le ha hecho. Que la haga. Soy tu termofan número uno. ¡Ay, Ana! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos mezclando todo, ¿vale? Y chicle. Mr. Popper. ¿Dónde puedo comprar una? Mira. Escríbeme aquí. Si no me sigues. Si eres no el seguidor. TermoJavi. No lo he explicado además. Me sigues. Me escribes por privado. Y yo te contacto nada más que termine el directo. ¿Vale? De todas maneras. También en mi perfil. Tienes en la parte de abajo. Tienes toda mi información. Me puedes contactar por WhatsApp. Por correo. A través del blog. O privado por aquí. Como tú quieras. ¿Vale? Me escribes luego. Y lo miramos. Os digo. Ya que me han preguntado. Os digo la edición que tenemos ahora. Tenemos la edición panda. Yo voy de negro. Aparte de que voy siempre de negro. Pero tenemos la edición panda. TermoMix blanco. TermoMix negro. A elegir. Si tienes... Es como una edición en dúo. Es una pareja. Conoces a alguien. Que le pueda interesar. Está a un precio súper asequible. Un precio. La verdad. Que han puesto un descuento brutal. 12. 12.39. Pagando al contado. Y financiado. Hasta 48 meses. Cualquier duda. Me preguntáis por privado. ¿Vale? Os explico la promoción. Y os explico el... El precio y demás. ¿Vale? Elegir la blanca o la negra. A que os guste. Yo tengo la blanca. Pero la negra está en... Es la edición brillo también. Es preciosa. Así que cualquiera que se anime. Que me lo diga. ¿Vale? Yo voy a seguir con la receta. Ahora seguimos. Y nos pide harina integral. Entonces nos pide 240 gramos de harina integral. Vamos a ver. Esa no la he hecho todavía. Está buena. La de la viña, Jessy. Si es la tarta de la viña. Es espectacular. 240 gramos de harina integral. Hacemos caso a la receta. Harina integral. Bueno. Más cositas. Una cucharadita de bicarbonato. Este bizcocho no lleva levadura. Va a hacer el levado a través de bicarbonato. Esto es lo que se utilizaba antiguamente. Y sal. Una cucharadita. Pues una cucharadita de bicarbonato. Sí, pues brutal, espectacular. Yo te recomiendo que la hagas. Vamos. Sin dudarlo. Media de sal. Ya me lo dejo fuera para luego la sal. Salero. Me lo voy a dejar aquí. Esto es de la sal. Así. No manchamos otra. 450 gramos de nueces en mitades. Me la piden en mitades. ¿Vale? Las tengo en mitades. Pero, ¿qué voy a hacer? Las voy a cortar un poquito más. ¿Vale? Para que los trozos tampoco sean demasiado grandes. Lo podríamos haber hecho con anterioridad. Con el termomix. Pero. Estamos aquí. Pues son blanditas. Las cortamos así trocitos. Y ya está. Mientras, vais comentando y os leo. Muchas gracias, familia y nuestra mascota. ¿Cómo te llamas, familia? Bueno, me estaba aquí diciendo familia y mascotas. ¿Correcto? Correcto. Hola, Pepi. Encantadísimo. Así sí. Yo soy Javier. Y así nos hablamos por el nombre. Muy bien. ¿De dónde eres, Pepi? Aquí tenemos gente de Mallorca. Tenemos gente de Zaragoza. Nada. Y es encantadísimo. Cualquier duda me puedes escribir, ¿eh? Ya lo sabes. De Sevilla. Muy bien. ¡Wow! De Sevilla. ¡Qué lejos! Estamos en familia. Estamos con amigos. Y disfrutamos del sábado. Claro que sí. De Málaga. ¡Ole, Patricia! Mira, casi vecinas. Pepi, tú. ¿Quién ha sido? Sonia. ¿Cómo puede ser eso? No, 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 no. Escríbeme. Eso hay que poner solución. Dime por qué no la usas. Por favor. Madre mía. Es acrilegio. Nos ha pedido 40 o 50 gramos de nueces. Nosotros le hemos echado más. De rosas. ¡Qué guay! Nos están viendo de muchos sitios de España. Madre mía. Vamos a mezclar. Mientras lo leo. Mezclar a velocidad 4 y quilo inverso. Vale. Ahí está. Trabajando. 18.000 likes ya. Madre mía. Brutal. O sea, vamos. Espectacular. Vamos súper bien. Vierta la mezcla en el molde reservado y den unos golpes sobre la superficie de trabajo. Para que la masa se distribuya de manera uniforme. Lo que deberías aprovecharla. Claro que sí. Sonia. Hola, Mari. Buenas tardes. Sonia, escríbeme, por favor. Eso lo tenemos que solucionar, ¿vale? Voy a retirar esto un poquito. Nos pide que vertamos la mezcla en el molde. Es una mezcla espesa, ¿vale? La voy a enseñar. Es una mezcla espesa. Entonces, lo que vamos a hacer es... La voy a volcar aquí en el molde y le daremos unos golpes para... Voy a... Uy, mira. Para que sea... Queda uniforme, ¿vale? Me ha quedado un poquito de harina por aquí arriba. Vamos a ello. Este no es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Entonces ya sé de qué va esto. Lo voy echando. Vamos a ponerlo aquí. Por agujero no, ¿eh? Hay que echarlo en el molde dentro. Si lo he hecho en el agujero, va a faena. Ahí. Como veis, es una masa espesa, pegajosa. Pero luego sale un bizcocho brutal, ¿eh? Si no lo habéis hecho, os lo recomiendo al 100%. Uy, 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 Sonia. Escríbeme corriendo, ¿eh? Eso lo tenemos que solucionar y ponernos en marcha, pero ya mismo. ¿Qué modelo tiene, Sonia? Vamos quitando. Ahora haremos el truquito del turbo. ¿Tiene algún accesorio con la ficha de 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 la ficha? Ok, sé qué pieza me dices. Para eso tenemos el cubre cuchillas. Hay accesorios que no perjudican al funcionamiento, pero otros sí. Y ese lo puede hacer, ¿vale? Vamos al turbo. Y le damos un golpecito para sacar la masa. Mario, acabo de hacer la masa de la ficha. Bueno, sale brujano, o sea... Nosotros lo de comer ficha de fuera, solo cuando nos invitan, ¿eh? Aquí en casa... La masa casera. Y además que sale más económico. Sale muy rico. O sea, a tu gusto. O sea, vamos. Tengo por ahí... Mi cuñada. Que me dirá... Es que la de ficha de tal está muy buena. No has probado la mía. Dime, ella sí. Sí, claro. A ver, el molde sí. Hablamos de... Voy a hacer un pequeño prelavado, ¿vale? Mientras... Hablamos de... Temas de accesorios en los cuales puede perjudicar al tema de calentamiento, tema de giro de las cuchillas, etcétera, ¿vale? Vamos a hacer un prelavado para seguir cocinando. Mientras, voy preparando la parte del bizcocho. Voy a coger el trapo. Para dar unos golpecitos, ¿vale? Para no hacerlo directamente... Ponemos un paño, un trapo, para no dar los golpes directamente a la encimera, ¿vale? Cuando me la encontré debajo del árbol de Navidad, me puse a llorar de la emoción cuando la he... ¡Wow! Eso sí que es un regalazo, ¿eh? Unos golpes... Para que la masa quede uniforme, ¿vale? Podemos ayudar un poquito con la espátula. Voy a aprovechar el cuchillito este de la mantequilla para retirar el excedente. Ahí. Ahora fregaremos esto. Volvemos a... Golpear. Ahí la tenemos. ¿Y qué nos dice ahora? Mientras lava... Vale. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Horneamos durante 40 minutos a 180 grados. Utilizaríamos el Cooking Center, que es lo que tenemos aquí, porque podríamos usar el sensor. Pero, ¿qué pasa? Que yo el sensor no lo tengo. Entonces, tengo que usar el Cooking Center, ¿vale? Para los que tenéis el TM6, lo tenéis en la pestañita de arriba, que es el temporizador. Para los que tengáis el sensor, ponemos el sensor en el molde. Y nos da... Se nos sincroniza con el Thermomix y lo vamos a poder controlar tanto temperatura como tiempo. Y sabe perfecto el bizcocho. Vale. Yo voy a bajar mi horno un poquito a 160 grados. Porque esto es una máquina de hacer calor, ¿vale? Vamos a poner el temporizador. Vamos a poner los 40 minutitos. Aunque yo lo vigilaré antes. Porque mi horno es... Ya os digo, que es peligroso. Le vamos a dar. Y al horno. Ahí lo tenemos. Vamos a limpiar esto. Me ha quedado una gotita. Muy bien. Bueno. Esto se está apareciendo hasta ahora. La espátula. Otra vez se me ha olvidado sacar la espátula de los postres. ¿Eh? ¡Oh, qué bueno! No lo he hecho. No lo hemos hecho el Wellington. Lo queríamos haber hecho estas navidades y al final no lo hicimos. Hola, Ana María. Buenas tardes. ¿Puedes hacer sopa allá arriba, por ejemplo? Claro. El tema de cocinar en alturas hoy no lo vamos a hacer. Pero sí que en los próximos directos quiero hacer un menú completo. Haremos un menú completo. El que lleva champiñones, paté de pato y mermelada de framboza. ¡Cómo suena eso, Dios mío! Ya veo que las... Pepe, ya veo que las has metido caña, ¿eh? En estos dos meses. Las cremas de verduras, cualquier guiso. Nosotros hicimos el otro día aquí en directo... Esa, esa. La crema de calabaza al curry. Aquí en casa es fija. Vamos. Pero fija, ¿eh? Sí. De hecho... De hecho... Mira, me dice por aquí. He comprado calabaza. La tengo aquí preparada. O sea, ¿va a caer una crema de calabaza? Sí o sí, en breve. Ah, tú... Ah, vale, vale, vale. Tú eres la de... Vale. Era... Tú no eres la de los dos meses. Vale, es que me lío con tanto comentario, ¿vale? Perdonadme. Bueno, una vez que retiremos del horno, dejamos templar 10 minutos sobre una rejilla. Lo hago siempre. Y ya luego dejamos de enfriar por completo. Y a disfrutarlo. Así que eso. Vale. A ver. Más cositas. Muy bien. Comentaros. Guisos. El otro día hicimos aquí en directo un guiso de garbanzos con chorizo y con verduras. Increíble. O sea, salieron... Yo no me lo esperaba el resultado y al día siguiente para comer estaban brutales. Pero brutales. ¿Qué más hicimos el otro día? Hicimos el guiso de garbanzos al brownie. El brownie rápido. Que aún me queda un trocito, lo comeremos luego. Yo llevo cocinado en contra de mi mamá de 5 años. O sea, tú eres toda una experta. Lleva más tiempo que yo. Yo llevaré... Pues 4 años, no llega. En fin, mi marido se ríe ya. Porque Susana... Ahí va. Voy a ir preparando ya la siguiente receta, ¿vale? Mientras, voy a mi semana y voy al planificador y me bacalao, patatas y huevos con gratinado de pimientos. Increíble. Qué más de esparagos también. Voy a sacar el film porque me lo va a pedir. Bueno, me va a pedir no porque... Yo voy a hacer la receta de otra manera. Ahora os lo contaré. Yo quiero hacer los esparagos pero en el baroma. A ver si los... Si empieza la temporada. Y quiero hacer los esparagos en el baroma. Tengo una receta de una compañera. Y salen... Salen espectaculares. En recetas creadas, ¿vale? Tengo la receta guardada de una compañera que los hizo. Me dijo cómo hacerlos. Porque no paro de mirar directos a ver si me convence y dice que lo ves o no lo veas. A ver si te convence. A ver. Ahora es el momento. ¿De dónde eres, Susana? Dime. Ahora es el momento porque la verdad es que el precio es brutal. Luego el... En escribir y ya veremos a ver lo que cae. Pero ahora mismo... Es espectacular. Muy bien, Susana. Encantado. Tengo clientas por toda... Repartidas por toda España. Así que sin problemas. El envío es gratuito. En unas 72 horas aproximadamente. Si va todo correcto las tenéis en casa. Así que... Si quieres información, Susana, escríbeme. Y... Sin compromiso, por supuesto. Si quieres información sin compromiso, te la aseguro al 100%. Yo te informo y te... Y si te animas, vamos para adelante. Y si te retraes, pues para otra vez. Y si no, es tu decisión. Yo siempre lo digo. La última decisión siempre es vuestra. Yo me remito a que... Veis, el Thermomix. ¿Os gusta? ¿O no os gusta? Eso ya... Cada uno. Bueno, retiro el vaso. Lo aclaro. Y lo puedo volver a usar. Ahora os lo enseñaré, ¿vale? Lo secaré y os lo enseñaré para que lo veáis. Y eso que no he usado el CIF. Que compramos el otro día que se lo veía un compañero. Nos lo dijo... Compañero José. José. Nos dijo que con el CIF queda brutal. Ya lo habéis visto. Yo no he fregado, ¿eh? Lo ponemos aquí. Vamos a hacer una trampa. ¿Vale? Ahora os lo diré. ¿Vale qué? Porque ya os cuento todo. Para que veáis... Que aquí no hay trampa ni cartón. Trampa... Entre comillas. ¿Vale? Ahora lo veis. ¿Qué nos pide la receta? 300 gramos de pan rústico de centeno cortado en trozos. ¿Qué vamos a hacer? Pan rallado. Hola, Vic. ¿Qué tal? Vamos a cocinar bizcocho de integral de zanahoria. Que lo tenemos aquí en el horno. Ya lo acabamos de poner. Y bacalao, patatas y huevos con gratinado de pimientos. ¿Vale? No lo hemos hecho nunca, pero vamos. Ya solo como suena. Suena brutal. Os estaba explicando. Nos pide 300 gramos... 350 gramos de pan rústico de centeno cortado en trozos. Para que vamos a hacer pan rallado, ¿vale? Aquí con Tremomix no se compra pan rallado ni nada por el estilo. Luego nos pide 10 gramos de perejil fresco. Los 100 gramos de pimiento en rojo. Y 3 dientes de ajo. ¿Vale? Os explico. Lo tengo aquí. Lo tenía. Nosotros teníamos ya pan rallado. Casero, ¿eh? Pan rallado de aquí. Con ajo y con perejil. Le vamos a echar más ajo, porque tenía poquito. Y sí que le pondremos el pimiento que nos pide, ¿vale? Entonces, la trampa era esa. Pero es... Lo podéis ver, ¿eh? No sé si se verá en la pantalla. Pero no es pan rallado normal. ¿Vale? Que es... A ver, es pan rallado normal, sí. Pero es más gordito. No es el comprado, ¿vale? Pues lo voy a echar, ¿vale? Además lo tenía casi pesado. 350 gramos. Aunque está esto un poco honjado. De fregarlo. Y lo que tengo que hacer es como... Vamos a mezclarlo con el pimiento. Voy a quitar el agua. ¿Vale? Ahí estamos. Papelito. Y vaso seco. ¿Lo veis? Es súper sencillo. Le damos a la tara. Y echamos el pan. Ahí está. Como tenía casi ya... Hay un poquito menos, ¿vale? Y me cambiaba más en el bote. ¿Ya puedo hacer más? El perejil. Vamos a echar un poquito de perejil, aunque sea seco. Que ya sabéis que el perejil dura poquito. Y con las cobayas aún dura menos. Vamos a echar un poquito ahí. Aunque ya he llevado un poco. Ahí. Tiene 10 gramos, ¿eh? Ojo para echar 10 gramos de perejil aquí. Vale. Los 100 gramos de pimiento rojo. Pues ya está lavado el pimiento, ¿eh? Lo he lavado antes. Ahí está. Vamos a quitar las pepicitas. ¿Es que el pimiento? No, lo he pesado antes. Más o menos. Había un poquito de más. Que me dice que si necesito más pimiento, que tengo más ahí detrás en el frutero. Pero no. No me hace falta más. En trozos. Pues en trozos. En trozos. Tampoco vamos a dar con milongas, ¿eh? En trocitos. Sin más. Aquí, en la que trabaja, este es el móvil, no nosotros. Vale. Ajo. Pues le ponemos el ajo. Como siempre, un golpecito. Como yo he llevado un poco de ajo, parte del pan. Le vamos a echar en vez de tres, le vamos a echar dos. Golpecito. Y así se pela solo. Uy, este lleva aquí una cosita. Pues se la quitamos. Ya está. Retiramos esto. Venga. ¿Cómo van esos live? Like. ¿Cómo van esos leches? Siempre digo live. Agarramos el cuchillo del ajo y las manos. Venga. Le puedes poner perejil también y tienes mezcla para... Sí, sí. Este llevaba perejil. Lleva un poquito de ajo y perejil. Vale. Y la ha tapado. Vamos a triturar a todo lo que da, ¿vale? Entonces ahora va a hacer ruido fuerte. Son 15 segundos. Vale. Siguiente. Retire y reserve. Oye, Pepi, me estás poniendo los lentes muy largos, ¿eh? Es que a mí me gusta todo. Yo soy mi mujer. La espátula. Bueno. Estaba para llevarse un poquito húmedo, ¿vale? Entonces... Y aparte la humedad del pimiento. Ahora lo vais a ver cómo ha quedado. Ostras, cómo huele esto. No lo habíamos hecho nunca, ¿eh? Está. Ostras, cómo huele. Te voy a quitar el cuerpo de aquí. No os lo podéis ni imaginar. Probadlo, ¿eh? Hola. No os imagináis cómo huele. Ha quedado algún trocito de pimiento. Muy bien. Yo sé de uno que no lo probaría. Que es mi cuñado. Está por ahí su mujer y su hija. No creo que me esté viendo. Tiene un soseras. No tiene estas cosas. También está por ahí mi... Bueno, están mis sobrinas. Está... Otro sobrino. Un sobrino también. En medio de familia aquí. La tengo aquí. Alcahueteando. Digo yo que se irán por ahí. Ahora vais a ver la cantidad. Y ponemos el vaso. No lo he lavado el vaso, ¿eh? Acaba de entrar mi madre, me dicen por aquí. Buenas tardes, madre. Bienvenida. Estoy haciendo el bacalao que me diste el otro día. Ah, se estará riendo. Porque como no sabe escribir, no puede... El pan rallado con ajo, perejil y pimiento rojo. Es que huele. Brutal. ¿Quién me sigue? Vale, Pepi. Gracias. Ahora nos dice 800 gramos de agua. Vale. Uy, no he sacado la jarris. Agua, ¿eh? Y no he sacado el baroma. No me he preparado nada. Madre mía. Pues nada, me vais a perdonar. Vamos a empezar a sacar cosas. Aunque lo tenga en el armario. Esto se usa todos los días, ¿eh? La tengo en el armario para no tenerlo por el medio. ¿Vale? Que lo sepáis. 800 gramos de agua. Vamos allá. Aquí vamos a usar el agua para cocinar el vapor. Pues 800 gramos de agua. Bueno. Un poco más. A ver, voy a ver qué me dice. A ver a quién está por aquí. Muy bien, muy bien. Ya veo, ya veo, ya veo. Muy bien. Así, así. Pues a dar like. A darle tap, tap, tap. ¿El qué? Mira lo que me dice por aquí María José. Que se la regales a tu madre, Vic. Es una pasada, ¿eh? No es porque... Eso... El que no tenga un termovis en su casa no sabe lo que se pierde. Una cucharadita de sal. Al agua, ¿eh? Introduzca el cestillo. Bueno, ahora viene la parte peliaguda. Y... Lo que voy a cambiar. Nos dice que introduzcamos el cestillo. Que lo voy a introducir, ¿vale? Porque ahora encima tengo que ponerme a pelar papás. Vale. Esta... Sí, la voy a usar. Esta la voy a usar. Y esto también, ¿vale? Esto es el aroma. Vale. Seguimos. Nosotros vamos a seguir haciendo caso a la máquina, ¿vale? 550 gramos de patatas harinosas cortadas en rodajas. Yo no sé si son harinosas. Si son... De freír... No sé. Iguales son estas. Bueno, no sé. Aquí vamos a ver. Me voy a poner a pelar patatas. Y las seguiremos poniendo en rodajas dentro del cestillo. Muy bien. Pues nada. A pelar. Y a cortar. Mientras, ir comentando. Se intentará. Mira, Vic. Bueno, está Yanira ahí. Y te lo puede decir. Lo que es en sí Thermomix. Entonces, ella la usa. Así que, ella te lo dirá. Y luego. La promoción que hay ahora. Brutal. TM6 blanca. TM6 negra. 1239 manzanas. Así que, un precio que pocas veces... Bueno, pocas veces no. Yo, la verdad es que este precio, desde que yo estoy en Thermomix, no lo había visto nunca. Ha habido renoves. Ha habido promociones espectaculares. Han regalado vaso, tal. Pero una promoción con este precio y dando la oportunidad de tener dos personas el Thermomix a este precio. Porque por eso es Panda. Edición Panda. Voy a cortar las patatas a mano. La podríamos cortar con el cortador. Pero como es un accesorio que no todo el mundo tiene, pues... A mano. Rodajas. Como si fueran para el asado, más o menos. A ver quién había, quién había por ahí. A ver, un segundo. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hola, María Meri. ¿Eres nueva con Thermomix? Dime, ¿cuánto tiempo lleva si tienes el Thermomix? Y que si has cogido la edición Panda. Para que digas... Y la vamos poniendo. Vamos poniendo las patatas. Así, sueltecitas. No olvides los comentarios. Se ha movido. Un segundo. Sí, un mes y medio. Oh, qué poquito. Qué bien. ¿Y qué tal? Cuéntanos. ¿Cómo está siendo la experiencia con tu Thermomix? Porque vamos. Es lo mejor que has podido hacer... ...en muchísimo tiempo. No sé, me dice. ¿Quién la sabe manejar? Ya la sé manejar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. A darle caña, darle caña. A cocinar, a hacer muchas recetas. Y a disfrutarla, por supuesto. Nada de tenerla por ahí apalancada. Ni en un armario. Ni de decoración. A ver, que es muy bonita para decorar, ¿eh? También. Pero, pero vamos. Puede estar decorando y a la vez, está en un sub. ¿Ya qué me dicen por aquí? Para decoración, insane. Bueno. ¿Cómo vamos? Aquí estoy cortando patatas. ¡Olé, olé! Estamos ahí a puntuito caramelo ya, ¿eh? Bueno, pues me decía, me dice, que ponga 500 gramos de patata en el cestillo y los huevos ahí dentro también. No caben. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner los huevos en el baroma. Vamos a aprovechar. Podría poner verduras, podría poner tal, pero vamos a aprovechar. Voy a llenar el cestillo de patata. Voy a echar un poco más de patata de la que me pide. Y los huevos los coceremos en el baroma a la vez. Ya la veis como. ¿El qué? No, no me coge todo. No, porque el bacalao, el bacalao tenemos bastante. No, porque es patata nueva. No hace falta. Y están limpias. Y aparte, van a cocinarse en agua. Pero no, si fuera patata de la vieja, de la de tierra, sí. Pero estas no. No es necesario. Además, con el pelador se quedan totalmente limpias. Vale. Quitamos la pielecita esta que nos ha quedado aquí. Y. Seguimos. Bueno, bueno, bueno. A ver que por todo el día las manos se remojo. A ver, ¿qué me contáis? ¿Cómo se llama esta receta? Esta en particular, bacalao. Lo van a volver a poner. Bacalao, patatas y huevos con gratinado de pimientos. ¿Qué nos dice la receta? 550 gramos de patata en rodajas en el cestillo. Y añado al cestillo los cuatro huevos. No, no los voy a añadir. ¿Por qué? Una, no los añadiría nunca junto con comida en el mismo recipiente. Y dos, no me caben. Tengo el cestillo lleno. Aquí no puedo meter yo cuatro huevos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a poner en el baroma. Sitúo el baroma, el recipiente de baroma en su posición. Vale. Y ponemos el bacalao en salazón y remojado. Lo hemos tenido ya dos días en agua para que se perdiera todo el salazón. Y escurrido. Ya lo tengo escurrido. Usamos la bandeja para no escurrir agua. Me lo pongo aquí. ¿Vale? Y voy a ir poniendo el bacalao que lo tengo ya aquí. Voy a poner una cosa. Truco. Truco, truco. La mariposa. ¿Quién ha entrado? Hola, Nabelén. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Eres nueva con Tremomix? Pues vamos a ver. Estamos preparando. Tengo un bizcocho en el horno. Un bizcocho de zanahoria, integral de zanahoria con nueces. Y vamos a preparar aquí bacalao. Patatas y huevos con gratinado de pimientos. ¿Vale? Todas las recetas en cookie dough. He sacado la mariposa. A ver si la podéis ver. La ponemos en el fondo. Ahí. ¿Lo veis? Y ahora vamos a poner los lomos de bacalao encima. Y diréis, ¿para qué? Favorecemos que circule el vapor. Y se nos va a cocinar mucho mejor todo. ¿Vale? Lo ponemos con la piel hacia abajo. Ahí. Y ahí. Vale. Lo del truco de la mariposa para todo. Cuando cocineis verduras. Cuando hagáis cualquier carne, cualquier guiso, cualquier cosita. Lo ponéis así con la mariposa. Y no... Y circula mucho mejor el vapor. ¿Vale? Y nos favorece mucho la cocción. Voy a poner la tapa. Es lo que nos piden. Y no se me va a olvidar. Ahora pongo el recipiente de aroma. Lo tenemos ahí. ¿Vale? Los huevos. ¿Qué vamos a hacer con los huevos? Los vamos a envolver en film transparente. ¿Y por qué diréis? ¿Por qué le va a envolver este tío en film transparente? Porque así no contaminamos con lo que nos caiga de la cáscara y demás. Porque claro, el vapor genera agua. Yo lo de ponerle los huevos con las patatas juntos... No, esto... Quieras que no. Esto no se puede lavar. Así que ponemos ahí. Los envolvemos en film. Y tiramos ahí. Ahí. ¿Dónde vas? Esto ahí. Que se quiere ir. Y aprovechamos también así la bandeja varoma. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Podríamos poner más cosas. Aquí en la... Podríamos poner unos... Unos romitos de alguna carne. En papillot. Podríamos haber hecho culán al vapor. Hola Raquel. Hola Silvia. Bienvenidos. Bienvenidas al live. Que estamos preparando un bizcocho integral. De zanahoria con nueces. Y... El plato principal que tenemos ahora aquí en marcha. Es... Balgalado. Patatas y huevos con gratinado de pimientos. Gracias Silvia. A ver. Al final en las reuniones y en las clases. Todos estos trucos los enseñamos. Entonces yo os invito a que vayáis a la delegación de vuestra ciudad. Podéis ir. Y disfrutéis de las clases. A ver si... Los que tengáis comercial, hablad con vuestro comercial. Los que no tengáis comercial, escribidme a voz privada y podemos hacer alguna clase online. ¿Vale? He puesto... Tengo aquí agua. ¿Vale? Podríamos tener un pisto. Podríamos tener un guiso de lentejas. Podríamos tener unos garbanzos. Una boloñesa. Podríamos hacer muchas cosas aquí debajo. Cocinamos el bacalao al vapor. También. Si cocinaramos alguna receta. Aquí en el vaso. Y... Hacemos pescado arriba. El pescado lo podemos envolver en film transparente. Para que no nos caiga el sabor del pescado a la receta. ¿Vale? De abajo. ¿Por qué le ponen la tabla de abajo? Es la tabla de Thermomix. No es poco... Es más que nada por transporte. ¿Vale? Simplemente. No es ni por seguridad ni por nada por el estilo. A ver, ¿qué le he ido por ahí? Gracias, Silvia. Livia. A ti te la ofrecieron y no te decides. Es el momento. Es el momento ahora mismo. Yo, si quieres, te lo ofrezco también. Es la mejor compra que puedes hacer. Como puedes ver por aquí. La gente la usa. Y yo os invito, por lo menos, a recibir la información. Ahora la estáis viendo. Yo os invito a recibir la información. ¿Vale? Yo, sin compromiso, os informo. Escribís por privado y enseguida os contestaré en cuanto termine el directo. ¿Vale? Ana Belén. ¿La usas poco? Hay que usarla. Hay que darle caña y vamos a ello. Si necesitas ayuda, escríbeme. ¿Vale? Pues yo te invito a que participes en los... O sea, participes, los veas, los directos, por supuesto. No hago todos los directos que me gustaría hacer, pero intento hacerlo lo máximo que puedo. ¿Vale? No la queréis tener. ¿Vale? ¿Vale? La promoción de ahora. Blanca, negra. Edición panda. ¿Por qué edición panda? Porque es un dúo. Puedes darle la oportunidad a alguien de tu familia de tenerla igual que tú. Uno blanco y otro negra. O las dos blancas o las dos negras. Como queráis. Eso sí. La negra se va a fabricar bajo demanda. Entonces, llegará un poquito más tarde. Y si queréis la blanca, si se financia... O sea, se hace todo el trámite y en tres, cuatro o cinco días lo tenéis en casa. La tabla. La tabla la podéis encontrar ahora mismo en la tienda online que está disponible. Lo vi ayer. Ayer está disponible ya. Hasta ahora estaba agotada. Y ya han vuelto a poner la tabla en la tienda online. ¿Tú crees? ¿Livia? Sí. No te arrepentirás. Prika, ¿por qué es el momento de comprar? ¿Es que van a lanzar otra? No. Es por la oferta, por la promoción, por la edición. Es la edición panda. El precio. 1.239 euros. El día 25 de marzo, 1.500. Hasta ahí puedo leer. Más información en privado. TM6 blanco o TM6 negro. Si te animas, Prika, me lo escribes y lo miramos tranquilamente. Voy a poner en marcha, ¿vale? 500 gramos de bacalao. Hemos puesto los huevos en la bandeja Varoma. Tengo aquí agua, lo que os he explicado. Podríamos tener una receta. 20 minutos Varoma y velocidad 1. Ahora va a cocinar. Seguimos en el horno. ¿Cómo va esto? Nos quedan más o menos unos 13 minutos en el horno. Voy a echar un vistazo. Esto tiene una pinta brutal y huele ya muy bien. Así que yo os animo por lo menos a recibir información de esta edición. Que tenemos brutal edición panda. Yo voy de negro. La vella blanca. Pero vamos. ¿Qué le haces con lomos de bacalao? ¿Qué le haces con lomos de bacalao? No. Son como las colas. Las colas o las alas. A mi madre le gusta una parte muy especial del bacalao. No sé si la llama la ala o el ala. O la parte de la cola. La cola no es. Creo que son las alas. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Y es una parte que tiene mucho sabor. Y hemos usado esa parte. Podríamos usar lomos, por supuesto. Vamos. Mientras voy quitando cositas aquí. ¿Sí? Ah, sí, por supuesto. Aparte, estáis viendo cómo estamos trabajando con Thermomix. Si tienes dudas, alguien tiene dudas de ver el funcionamiento de más, podemos hacer una clase online, si no eres de Zaragoza, en la cual yo te enseño de primera mano todo el funcionamiento de Thermomix. Eso sin ningún problema, ¿vale? Que las patatas se crían debajo tierra. Porque no las he lavado con... Esta está lavada. Esta patata es lavada. Esto no tiene nada. Están lavadas ya. Bueno, vamos a ir recogiendo. Esto lo vamos a limpiar. Esto lo usamos luego. A ver, Armando, ¿qué me dices? Que te veo venir. Bueno, te veo venir, no que estoy de espaldas. A ver, me da la vuelta. El próximo acceso de Thermomix que sirva para que nos llegue la olorcilla de los preparados. Ojalá os llegara. O sea, lo que huele el horno. Pero esto lo podéis hacer en casa. Pero vamos, ojalá os llegara lo que huele el horno al bizcocho de zanahoría con nueces. Esto aún no he empezado a oler porque es el bacalao y es patata y es huevo. Tampoco esto no va a oler mucho. Es un vapor. ¿Vale? Luego, cuando pongamos el gratinado, sí que olerá así. Lo haremos mañana. ¿Perdón? Ah, salió, cocina, viene. Hola, Rocío. Yo con recetario. Si te refieres a que si tienes recetario, tenemos la plataforma de recetas más grande del mundo. Con más de 8.000 recetas en español. No, casi 8.000 recetas en español y unas 90.000 internacionales. Y está dentro del Thermomix. De hecho, las dos recetas que estamos cocinando ahora están en Cookidoo, que es la plataforma. Lo puedes mirar. Las recetas... La plataforma como es, ¿vale? Se puede descargar en todos los terminales. Y cualquier información más al respecto, me decís. ¡Qué bien huele! 28.000... 28.800. Estamos a un tiro de conseguir el objetivo de TikTok, que son 32.000. Así que, venga. Vamos a darle a esos dedicos. Esto, la tabla ya no me hace falta. Esto no me lo ha pedido. Pues ya está. Muy bien. Como siempre os digo, mañana, sí, yo creo que mañana, en mi historia, en historias aquí en TikTok, os pondré las fotos del resultado de ambas recetas, ¿vale? Porque una, es el bizcocho, hay que dejarlo enfriar y no lo vamos a desmoldar en caliente. Y luego, esta receta, yo la dejaré montada y la gratinaremos mañana. ¿Cómo se conecta al horno, Rocío? Bueno, se conecta a través del sensor. Es un accesorio que estuvo en promoción el mes pasado. No está a la venta aún. Próximamente saldrá. No sabemos la fecha. Sí que te puedo decir que él saldrá por 150 manzanas. Y eso es. Y se conecta a través de Bluetooth con el Thermomix, incluso con tu teléfono móvil. Y te marca temperatura y tiempo. Si salen los bizcochos, espectaculares. Los panes, las carnes, cualquier masa. Increíble. El pescado. Bueno, hicimos el otro día en la delegación salmón con salsa de manzana. Le di un punto. Cogimos el punto con el sensor y se hizo con el punto del salmón perfecto. O sea, vamos. Increíble. Vamos, eso ya os digo. Ahora mismo el sensor no está disponible y lo que no sabemos es la fecha. Mita de año aproximadamente, creo yo. Muy bien. Voy quitando cositas de aquí, ¿vale? Mientras, si ponéis algún comentario. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Bienvenida. Estamos por aquí cocinando un bizcocho integral que lo tenemos en el horno, que nos quedan 8 minutos de horno. Yo lo he puesto un poquito más bajo de temperatura. Y un bacalao, patatas y huevos con gratinado de pimiento, ¿vale? Esas son las recetas que estamos cocinando hoy. La rosca de reyes también. El roscón de reyes. Yo no he visto una masa crecer tanto como esa. O sea, la fermentamos en el termomix. Es una masa que sale súper esponjosa. Y se salía por todos lados. Parecía como una película de terror. Luego sale un roscón. Todo lo que es la bandeja del horno. La bandeja de un roscón así de gordo, ¿eh? Hablamos de un roscón. Así. Más el relleno. Hola, Elvira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de que estés por aquí. Aquí estamos cocinando un ratito. Y yo ya me está dando hambre solo de cómo huele el bizcocho. O sea, que no quiero ni pensar cómo estará lo que tenemos aquí. ¿Qué tal? Sí, ya te digo. El olor del bizcocho. Increíble. Esto no huele. Tenemos aquí bacalao, los huevos, aquí las patatas. Y luego ya al horno. Eso sí. Saludos desde Asturias. Muy bien. Saludos a esa zona norte. Precioso Asturias. Lo dije el otro día, lo vuelvo a decir. Yo estuve una vez en Asturias y me resultó precioso. Tuve poco tiempo de estar de turismo. Pero me encantó lo que dije. Me encantó, me encantó, la verdad. Os voy a enseñar otra vez esto. Esto es brutal, eh. Pan rallado. Ajo, perejil y pimiento. Pimiento rojo. Y huele. Es que ya huele que alimenta. No había hecho nunca buena... Sí, la verdad que sí. Buena gastronomía. ¿Cuánto usas? Tú tienes termomil, Selvira. Y qué receta típica de allí no recomendarías. Oh, desde Poncerrada, qué guay también. No he estado. No he estado. En Poncerrada no he estado. El directo anterior me invitaron a ir a Granada, a Mallorca, a Murcia, a Cantabria. Ay, no me acuerdo cuántos sitios más. No me va a dar tiempo. El TM5. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Le das caña? ¿Le das carrete al TM5? Porque la verdad es que es un maquino. Y tienes el cookie, me imagino. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, Elvira. Desde Cantabria también. Hola, Matt. Matt, Mar. Ahora no mucha, sí. Vale, hay que darle caña. Que la Thermomix, lo que nos pide es cocinar. A mí esta maravilla no hace más que pedirme cocinar. Me faltan horas. Para darle el brío. ¿Cuántos? 30.500 me marca aquí. Bueno, ya quedan 1.500. Vamos a por ello. Espaguetis con ajo y perejil. El espaguetis con ajo y perejil. Espaguetis aglio e óleo. En la receta original nosotros lo hicimos buenísimos. Espectaculares. La sopa de ajo. Mi madre. Mi madre las hace buenísimas. Bueno, te comís, eh. Ahora cociné un poquito menos. Con el tema de las cataratas no ve. Pero en cuanto la operen volverán a darle caña todos los días, por supuesto. Están de muerte, sí. Yo las aquí en casa me gustan a mí. Por el tema de que el ajo de mi hija y mi mujer les repite mucho. Entonces, pero a mí sí, a mí me encantan. Yo no las he probado nunca, eh. Hasta que probé las que hizo mi madre de Thermomix. Y la verdad que me encantaron. Me encantaron. Toma, Marí José. ¿Te quieres llevar esto? Ah, vale. Y así ya. ¿Cómo se llama tu receta? Lo van a poner ahora en comentarios, pero os lo digo. Biscocho de zanahoria con nueces. Biscocho de zanahoria integral. Y bacalao, patatas y huevos con gratinado de pimientos. Las masajis y todo eso. Ah, las masas. Ostras. Es que estoy muy espeso, ¿vale? Llevo desde las cuatro y media de la mañana levantado. Y los brisuelos de lujo. ¿Brisuelos? ¿Qué es el brisuelo? No, los frisuelos. El frisuelos. Los frisuelos. Ah, vale, 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 vale. Sí, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Nada. Yo estoy aquí y estoy deseando estar aquí con todas nosotras disfrutando los frisuelos. Sí, sí, que me lo ha corregido mi mujer que está aquí detrás. Y estoy deseando estar aquí. Y estaría aquí, vamos, hasta las once, las doce, la una. Todo lo que me dejarais. Y todo lo que me dejarais mi mujer también, ¿eh? Porque él me dirá, pues, que quiere preparar la cena y tal. Porque esto es para mañana para comer. Esto no lo voy a recoger mucho, aunque daremos más pan rallado. No se me nota de dónde soy. A ver, ¿quién me pregunta? No se me nota de dónde soy. 32.000. Hemos llegado, creo, que hemos llegado al objetivo de que nos había marcado TikTok. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. A ver si lo adivinas. León, no. No, no. No lo adivinas, ¿no? Te lo ha dado una pista. Moza. Somos de Zaragoza. Del sur. Madre mía, del sur. Oh, uf. No, no, no. De Zaragoza, de Zaragoza. Mañicos. Somos mañicos. Eso es. Gracias, Ana Belén. Tac, tac. Muy bien. Muy bien. Mira. A mi mujer me va a echar la bronca. Mujer, mira. Mira, mira qué enseño. Que no le he puesto. Esto no sale en la receta, ¿vale? Entonces, íbamos a ponerle canela y se me ha pasado. No, me lío a cascar y a seguir la receta tal y como la pone aquí, no le he echado la canela. Mira, y si se la espolvoreamos por encima. ¿No? No, me dice que no. Vale, pues a callar. Calor y frío. Aquí sí, aquí es invierno. Te mueres de frío. Verano. Te mueres de calor. A ver, este invierno no hemos tenido frío, la verdad. No ha sido un invierno muy frío. Es un... Bien. Se ha llevado bastante bien. El calor sí, el calor es brutal. Pero vamos, se está de lujo. Ya lo único cuando hace el cierzo. Tenemos aquí el famoso cierzo. Guau, qué pinta. Ya que el famoso cierzo, pues la verdad es que es molesto, incómodo. Vamos. No se lo recomiendo a nadie. Pero la ciudad sí, la ciudad os invito a verla. Y aquí tenéis un guía. Si alguna vez os acercáis por aquí, si no estoy trabajando, me llamáis. Yo muy gustosamente os daré un paseo por aquí. Bueno, pues ya como habíamos superado los likes, ahora ya sois libres de hacer lo que queráis. ¿Has hecho palomitas en la Thermomix? No. No, porque yo creo y tengo entendido que no se pueden hacer palomitas. Las palomitas... Hemos hecho la receta que es hacer el caramelo para hacerles las palomitas de mi plantas. Pero lo que es sencillo, si ahora aquí las pelotitas de maíz, no se puede. Lo he intentado, ¿eh? Yo no he podido. Si alguien lo sabe, que me lo diga. ¿Preguntan mucho lentejas? Lentejas, sí. ¿Casi todas las semanas cae una receta de lentejas? O las estofadas, o lentejas al curry con manzana. O las lentejas al curry, les quitamos la manzana y le ponemos patata, aprovechando el baroma. Mira, nos avisa el horno. ¿Qué dice el marijose? Puré de lentejas. La crema de lentejas, qué buena está. No la había comido nunca. Voy a sacar las manoplas de mi cuñi. Siempre lo digo en mis directos, las manoplas. No voy a soldar, ¿vale? Voy a sacar el molde del horno. Pero esto es lo mejor que hay para sacarlo. Ni manoplas de esas incómodas, ni eso de silicona, nada. O antes de ver el soldador. Voy a pincharlo. Voy a pincharlo. Porque como no tengo el sensor... ¿Qué me lo compra, eh? Lo tengo clarísimo. Vamos a ver. ¡Oh, cómo huele! ¡Oh, qué pinta! Perfecto. 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 Y perfecto. Pues no tengo el sensor, pero como si lo tuviera. Lo sacamos. Os lo voy a enseñar. Sale morenito, porque es integral, con azúcar moreno. Apagamos el horno. ¡Brutal! Vamos a dejar aquí. A ver, ¿cómo las hacen las máquinas tan buenas? Las lentejas, buenísimas. Y no se deshacen, salen perfectas. Nosotros usamos lenteja pardina. Pero brutal. De tres... ¿Trae todos los chismes que hay? Sí. Mira, trae todo. El vaso completo, con las cuchillas, el cestillo, la tapa, el cubilete, la espátula. Recipiente varoma, bandeja varoma, tapa varoma. Todo. Rocío, escríbemelo por privado, por favor. ¿Vale? Escríbemelo en mensaje, porque si no, en los comentarios aquí luego ya se borran. ¿Vale? O a María José, apúntalo en algún... Esto, ha mandado su correo, ¿vale? Creo. O es arroba... O no, es tu usuario, ¿verdad, Rocío? Vale. ¿Qué vale el sensor? El sensor saldrá a la venta próximamente. No sabemos cuándo. Pero saldrá con un precio de 150 manzanas. Vale, vale, sí, lo he visto, lo he visto después. ¿Cómo? Ya os digo, las palomitas no sé cómo se hacen en termovis. Voy a sacar la rejilla. Perdón, que me voy. Yo siempre lo hago así. Para dejar enfriar los bizcochos, uso una rejilla que tengo de microondas que me guardé y un réplico de microondas que se me rompió. El sensor es un accesorio que se mete en el horno con el bizcocho. Es como si pincháramos un bolígrafo, un termómetro. ¿Y el sensor de el horno? Sí, ponlo, ponlo directamente. No hay problema. El sensor es un accesorio que se sincroniza con el termomix y con un app del móvil. Y se pincha en la masa en crudo. Lo metemos al horno. Nos sale en la pantalla tanto temperatura como... Vale, pues Rocío, escribe por privado. Yo te lo pondré. ¿Vale? Si no, María José, apúntate el nombre de Rocío y le escribimos luego. Para poder seguirnos y poder hablar por mensaje, hay que seguir. Me tienes que seguir en la cuenta. O yo, aquí. ¿Cuánto tiempo se cuece las lentejas en la máquina? Mira, ostras, se me ha pillado. Creo que son unos 20 minutos. Más o menos. Lo podemos mirar. Mira, lo vamos a mirar. Como podemos salir y mirar una receta, lo vamos a buscar de aquí, ¿vale? En la máquina, directamente, en directo. En primicia. Vamos a buscar lentejas, directamente. Vamos mientras se carga. Vamos al buscador. Lentejas. Y le damos a buscar. Patricia, ¿cuánto saldrá? Es que no lo escuché. El sensor. No sabemos. La fecha es cuándo saldrá. Sí que sabemos el precio. Va a salir en 150 manzanas. La fecha, ya os digo que no la sé. Lentejas estofadas, por ejemplo. 40 minutos. Con todo, ¿vale? Lleva la lenteja, lleva pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, lleva cebolleta, lleva cebolla o cebolla. Cebolleta o cebolla. Le puedes poner, si quieres, una rodajita de chorizo, eso ya al gusto. En este caso ya era chorizo y jamón, ¿vale? Lentejas estofadas, brutales, espectaculares. Ya os digo, nosotros usamos lenteja pardina, la ponemos en remojo y luego no se deshacen. ¿Cuarenta mil? ¿Cuarenta? Ah, gracias Patricia. Sí, es que voy perdido, ¿vale? Vale, esto templa. Muy bien. Nos queda un minuto y medio de la receta, no creáis que vamos tan mal. Porque luego queda montarlo. Vamos a buscar otra receta. Vamos a la veras de curry, que hacemos nosotros tanto. Es con pollo. Y curry. La cocción. Mirad, ¿eh? Cómo cambia una receta con otra. La receta de lentejas al curry con pollo y manzana, que nosotros cambiamos la manzana por patata. Cocina las lentejas 30 minutos. Hace primero la lenteja con el curry y la patata. 15 minutitos, se añade pollo y otros 15 minutos y en media hora están hechas. Doy fe de que están hechas. Vale. Así que dependiendo de la receta, pues un poquito más, un poquito menos de tiempo. También depende de la lenteja que usemos, ¿vale? Nosotros la usamos siempre, ya os digo siempre, lenteja partida. La finita. Esta la tengo yo. Ah, muy bien, muy bien. Eso es. Y es lo mejor que puedes tener en tu cocina. El Thermomix TM6. Está enfriando. Bueno, ya lo veis. Está enfriando y ya tendremos la patata. Supongo, deduzco, que le faltará un poquito. El bacalao, que tampoco se nos habrá pasado. Y los huevos. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a hacer una cosa. Yo creo que los huevos se habrán cocido. Y si no, los pondremos más. Siguiente. ¿Vale? No la entiendes, ¿eh? ¿Cómo te llamas? GDYG. Yo tengo la 31. ¡Oh, es una veterana! ¿No te animas a tener a 6? Mucho cambio, ¿eh? A ver, como siempre. Abrimos el baroma hacia allí para no quedarnos con el vapor en la cara, ¿vale? Ahí está. Hay que no me deja. Ahí. Isa, cualquier duda que tengas, si no contactas con tu agente, escribe. Vale, sígueme aquí arriba. Aquí. Y tenemos Javi. Y me podrás escribir, ¿vale? Venga. Me acaba de llegar un aviso. María, un correo. Si estás por aquí, en cuanto termine el directo, te escribo, ¿vale? Tenemos los huevos. Tenemos el bacalao. El bacalao está perfecto. Ahora os lo voy a enseñar. Jo, por eso es que es más psicodélica. Nada. Es súper predictiva. Es darle a siguiente. Te va diciendo los pasos. Te va diciendo los ingredientes que tienes que echar. La cantidad. El peso. O sea, nada. Es que no tienes que pensar en nada. Solo tienes que pensar en una cosa. En hacer la lista de la compra. En hacer la lista de la compra. Y tener los ingredientes. Y es más. Se pueden incluso modificar. Yo he modificado esta receta, ¿vale? Así que si tienes alguna duda. Además, hay una promoción súper especial. Esta es hasta el 25 de marzo. La edición panda. Puedes elegir entre el TM6 blanco o el TM6 negro. 1.239 manzanas. Pagando al contado. Y se puede financiar. Hasta en 48 mensualidades. Hablamos de que te salen por 30 euros al mes. Que se paga sola. Solo con lo que te ahorras de luz. Y de ingredientes la pagas. Os voy a enseñar cómo ha quedado el bacalao. Los huevos los vamos a poner aquí. Que le quitaré el plástico ahora. Para no quemarme. Y el bacalao. Es que huele. Ya huele, ya huele. A ver si lo veis. El punto del bacalao es perfecto. O sea, es que al cocinarse al vapor no se pasa. ¿Eh? ¿Cómo que se van a las cosas duras? Mira. ¿Quién es la de... Noelia? Bacalao al vapor. 20 minutos al vapor. Mira lo que voy a hacer. ¿Lo ves, no? Me estoy quemando. Mira cómo sale. Se deshace en la mano. O sea, no sé por qué te dices que salen las cosas duras. Si tienes alguna duda con alguna receta, escríbeme y lo miramos. Yo te ayudo sin ningún problema, ¿eh? Me acabo de quemar los dedos haciendo esa demostración. Del bacalao, ¿eh? Un bacalao seco, del desalado. A ver. Por supuesto. La 31. Un pedazo de máquina. Todas mis clientas me lo dicen muchas veces. Yo, la 31 era mi debilidad. Han visto la 6. La han probado. Y vamos. Se la han cambiado. A ver qué había leído por ahí. Elvira, se puede financiar hasta en 48 meses y sale, creo, exactamente, no sé si es en 31 con algo, 32, por ahí ronda. El pico no me lo sé seguro, ¿vale? Pues Noelia, escríbeme y lo miramos. Te invito a que veas los directos, a que... Ya que le saquemos partido a esa Thermomix. Venga, hay que animarse. Los jueves, no. Ja, los huevos. No te entiendo, Mafalda. Cajeta, lo he dicho, a todo el que no la use y quiera intentar sacar el partido, que me escriba, ¿vale? Yo os ayudaré, muy gustosamente. ¿No te he entendido lo de los huevos? Ah. Vale, perdón. El tema de hacer los huevos con film transparente es para que, al generarse vapor, escurre la porquería que llevan los... No, no te preocupes, no te preocupes. La porquería que llevan la cáscara para que no nos escurra en la comida, ¿vale? Entonces, se queda en el film. Retiramos el film y el huevo lo podemos pelar tranquila. ¿Vale? Cuando yo compré la 31, es un poco de letra. Sí, a ver, es que ahora, ya os digo, está ahora mismo en 1.239 manzanas. Elegir blanca o negra. Y además, hasta en 48 meses. La puedes pagar desde 3 meses hasta 48. A ver, escribe de por privado y todas estas cositas, la hablamos mejor en particular, ¿vale? Isabel, ¿por qué no me contestáis? Que has puesto, perdona, a ver si es que han borrado el comentario. Depende que... Voy a preguntar, por favor. El día 25 de marzo... El termomí subió en enero. El día 25 de... Ay, pues, escríbeme por privado y dime qué receta hiciste, ¿vale? Y lo miramos. Perdóname, Isabel, de verdad. No me he percatado del comentario. Es que son muchos los comentarios, ¿vale? Eso es. Vale, no os preocupéis. Yo intentaré contestar a todos. Y si no os he contestado, volver a preguntarme, ¿vale? Por eso, no tengáis problema. A ver, ¿dónde me he quedado? Los huevos pongan el fin, ya los hemos hecho. ¿Y qué hago con la 31 si me cambio a la nueva? Lo he dicho. Su, escríbeme. La que viene en la máquina. Dime cuál, dime cuál. Hay varias de carrilleras. Yo hice la de carrilleras con verduras y patata. Y salieron perfectas. Su, hablamos. Escribe, recuérdamelo. Simplemente ponme, hola Javi, soy Su. ¿Cómo te llamas? La de... Vale. Lo miro y te digo, porque en un principio no sé... No sé qué pudo resultar. ¿Vale? Lo miramos, lo miramos, Isabel. Recuérdamelo, ¿vale? Por favor. Javi, léeme. Todos los comentarios, los privados y demás que me hagáis, yo cuando termine el directo y recoja todo, os contestaré a todos, ¿vale? Sea la hora que sea, yo os contestaré a todos. No os preocupéis. Y si veo que se hace muy tarde, os contestaré mañana. Por la mañana. Por la mañana es un poquito complicado, pero bueno. Bueno, yo sacaré tiempo de donde sea. Vale. Isabel, miramos lo de las... Lo de las cabelleras, ¿vale? Recuérdamelo porque se me olvidará. Tengo una memoria de pez. Trini. Yo tengo la TM5. Buenísima, por supuesto. La TM5 es brutal. Si no os importa que me estoy enrollando, yo me vengo arriba... Sacamos las patatas. Como sabéis, usamos la espátula para sacar las patatas. Mira, voy a poner aquí para que escurra un poquito mientras. Ay, que se me cae. Ahí. ¿Puedo hacer una receta así de 15? Sí, claro. Por supuesto. Y de hecho, si tienes Cookidoo 3.0, puedes crear tu receta y tenerla como receta guiada en tu Thermomix. Si tienes la 6. Eso es. Tranquilo, nada. Eso es. Yo tengo en... Me podéis seguir en Termo Javi. O sea, Termo Javi, perdón. Javi, el alcalde de Thermomix. Lo busquéis en Google y en el buscador que tengáis. Y sale mi blog, ¿vale? Mi blog personal. Lo tenéis también en mi información de perfil. Tenéis varios enlaces. Ahí tenéis mi teléfono. Ahí tenéis mi información del blog oficial de Thermomix. Tengo recetas las cuales las he creado a razón de otras recetas. Ay, qué mala suerte tuviste, Trini. Eso sí que es mala suerte. Ha habido... Hubo muchos casos. La verdad es que hubo muchos casos. ¿Qué pasa? Que nosotros los comerciales no sabemos lo que va a salir hasta el día que sale. ¿Vale? O sea, nosotros ahora tenemos la promoción de esta edición Panda hasta el 25 de marzo. El día 26 nos dirán lo que sale. Lo próximo. Bueno, el día 25. Eso es. Si cae el domingo, pues el lunes. No sabemos lo que va a salir hasta ese día, ¿vale? Porque algunas nos preguntáis ¿Qué va a salir lo siguiente? No lo sabemos. Muy bien, Isabel. Pues es raro. ¿Qué recetas no bajas para la 31? A ver, que me he perdido. ¿Tú recetas están adaptadas a la 31? Hay algunas que sí. Hay algunas que sí. Porque no uso altas temperaturas o no uso altas temperaturas un modo que solo tiene el TM6 en cocina guiada por seguridad. Y algunas sí se pueden usar, por supuesto. Apenas la utilizo. Isabel, tenemos que darle cañas a Thermomix, ¿vale? Trini, yo voy a comprar las 6. Lo sé. Lo sé. El tema está en eso que no sabemos. Yo no estaba aún en Thermomix cuando pasó eso. y y me lo han contado, ¿vale? El tema. Nos pide pelar los huevos y cortarlos en rodajas. Vale. En una fuente de horno extiendo una capa de bacalao, otra de patata y otra de huevo. Regue con un chorrito de aceite y repita el proceso. Vale. Voy a cortar el bacalao por la mitad. Así me da para dos capas, aunque la bandeja es grande. Ahora, si la cambio pierdo mucho dinero. ¿De qué año, eh? Ah, bueno, si me dices que justo salió el TM6 ya tendrá por lo menos 4 o 5 años de 19. Voy a andar. Ahora mismo tenemos la promoción que desde aproximadamente salen en 48 cuotas unos 30... Es que es un 32 o 33 euros. El aceite. Lo dicho, cualquier cosita de estas la hagamos por privado tranquilamente. Yo os informo de todo, ¿vale? Un chorrito de aceite. Creo que voy a cortar el bacalao. ¿Por qué os lo digo? Porque son lomos y a ver si consigo que me haga doble capa. No, me va a hacer solo una capita. A ver. Dos. Sí, una capa. No me va a dar para más. Porque esta bandeja es muy grande, ¿vale? Tenemos que haber puesto una más pequeñita. Pero, bueno, nos conformamos con esta. Vamos a hacer una capita. Ahí la tenemos. Ponemos el bacalao, como nos dice la máquina. Y luego nos dice... Las delegaciones ya no recogen termomix. Sí que os ayudan. Si tienen alguna avería os pueden ayudar un poquito a un primer diagnóstico. Pero ya no se recogen termomix. Antiguamente creo que sí que lo hacían. Ahora ya no. Voy a coger un tenedor mejor. Una capa de bacalao, otra de patata y luego cortaremos el huevo, ¿vale? Vamos a ponernos aquí. Ahí están. Para que veáis. Eso es. A ver, se puede poner en Wallapop va a ir miles. Yo, si queréis, escribidmelo por privado y miramos alguna cosita. ¡Wow! 40.600. Muchísimas gracias, de verdad. Esto es una pasada. Estoy colocando las patatas, ¿vale? Las coloco de una nueva porque están muy blanditas. Han salido súper cocidas. Y las estoy poniendo así en las rodajitas repartidas por la bandeja. ¿Vale? Y ahora cuando tengamos la patata pondremos el huevo. Esto va a ser para mañana para comer. De mañana tengo que ir a casa de una clienta así que ya tendré la comida hecha. ¡Mucho! Me gusta mucho la cocina y comerme lo huevo que cocino. O sea, me encanta. Me ha gustado siempre, ¿vale? Pero me encanta, me encanta la cocina. Cada vez más. Y con Thermomix aún me gusta más. A ver, ahora mismo estamos poniendo las capas, cortar el huevo. Me pide que ponga dos capas de bacalao, no me llega porque esta bandeja es muy grande. He puesto la cantidad de bacalao que me pedía la receta. Voy a haber puesto más viendo cómo se ha quedado el cocinado. ¿Qué me queda? Bacalao. Haré otra receta. No sé si mañana o cuándo la haré. Estoy poniendo ahí la patata. Mira, me la voy a guardar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el huevo. Lo vamos a pelar. Ahora viene cuando se me queda la cáscara pegada y esas cosas, ¿vale? Mi marido cocina más que yo con la máquina. A ver, es que engancha, o sea, es que engancha. Mirad, no se me han hecho los huevos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tengo el agua caliente, les voy a quitar el plástico. No se me han hecho los huevos porque uno, al tener el bacalao en mucha cantidad, como tengo el agua caliente, los vamos a echar directamente en el vaso. Ahora dirás, ahora este tío está loco. No, no estoy loco. Los voy a meter en el vaso. Vamos a tener que esperar un poco al montaje, ¿vale? Porque he abierto el huevo y está a curvo. Vale, pues serán tres huevos porque este ya no lo puedo meter al agua. ¿Qué vamos a hacer? Salgo de la receta. Ahí. Voy al modo cocción de huevos. Pongo la tapa y huevo duro. Este lo vamos a mover en el film y lo haré al vapor cuando ponga el baroma otra vez. ¿Vale? Es que me ha salido toda la clara porque era poco tiempo. No he calculado el tiempo, claro. Son 20 minutos y en realidad el huevo le hace falta una media hora. Y teniendo el bacalao como lo teníamos cubriendo casi toda la base pues no nos ha subido el vapor suficiente para cocinarse el huevo, ¿vale? Son cosas que he pasado. Hola, María. Aquí en Huelva yo soy de aquí. De Huelva, wow. Encantadísimo. Voy a poner la patata. Pensaba que no le iba a poner pero la voy poniendo mientras. Ahí estamos. Le echaremos, no. Esta receta una vez que la tengáis ya gratinada se puede servir con mayonesa con alioli puedes hacer una lactonesa para los veganos creo que son los veganos los que comen lactonesa, ¿no? Ahí está. He puesto el modo cocción de huevos. Ese modo que nos permite cocinar los huevos dentro del vaso cosa que la 31 no lo puede hacer porque tienes que poner el cestillo y nos calcula el tiempo dependiendo el punto del huevo que queramos poner. O sea, podemos elegir desde huevos pasados por agua huevos mollet huevo medio duro huevo medio y huevo duro y ahora he puesto huevo duro aunque ya estaban un poquito pero lo vamos a dejar ahí que se cocine y están los huevos directamente el agua y los huevos dentro del vaso, ¿eh? He puesto el bacalao he puesto una chorradita de aceite, ¿vale? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que te dieron 400 euros por perdón por lo de los euros por tu 31? Bueno, a ver eso es cada uno ya ¿Tú la vendí particulares? A ver, sí eso es depende de la persona pues sí la podéis vender particulares en ese momento era la oferta que había y me interesó la verdad y estoy súper contenta ¿Qué oferta cogiste tú, María? Ahora mismo no os digo tenemos el el TM6 blanco negro por 1.239 manzanas ¿Vale? La podemos pagar al contado se puede pagar con tarjeta en 6 meses sin intereses y financiado hasta en 48 mensualidades eso ya cada uno puede decir lo que quiera el que quiera información que me lo pongan por privado y os explico todo ¿Vale? Vale vamos a desmoldar el bizcocho ¿Vale? para que se acabe de enfriar en la rejilla ¿Qué hacemos? Yo lo sacudo un poquito así y ¿Qué hace? Se ahueca y se despega de las paredes como lo hemos hecho con mantequilla se está despegando muy fácil ¿Vale? Como ya casi no quema me he dado cuenta Vamos a hacer una cosa quitamos la silicona ponemos la rejilla y le damos la vuelta ¡Voilá! Si fuera un boom cake dejaríamos el molde tapando el bizcocho es una técnica que tienen los boom cake como no es el caso levantamos perfecto y mirad qué bizcocho qué colorcito súper jugoso integral de zanahoria y nueces pero si le hubiéramos puesto también unas pepitas de chocolate hubiera quedado increíble vale vamos a recoger un poquito esto este huevo lo haremos al vapor esto para recoger así venga mientras se nos acaban de hacer un poquito los huevos voy a dejar que se cocinen todo lo que dice la receta ¿vale? o sea lo que es en sí la cocción de huevos son 15 minutitos así que si tenéis preguntas ahora es el momento de que me las hagáis o cualquier comentario que queréis hacer ya hemos llegado ya a superar los likes a todo lo que da yo os animo si no habéis visto el TM6 si tenéis el 31 yo os animo a que a que por lo menos lo veáis todo es tasarlo ¿vale? ¿habéis visto que he echado una gotita de aceite alrededor del cobilete? ¿sabéis para qué es? para evitar el borboteo del agua eh Sue escribe por favor y lo miramos hay que mirar cómo está el estado hay que mirar cómo está el estado de las cuchillas el estado de la máquina así etcétera hay que mirar muchas cosas tiene la TM5 es buenísima máquina a ver lástima lástima las que lo que habéis comentado antes lástima las que las que adquirieron el TM5 y al poquito salió el TM6 fue una una cosa de la empresa nosotros no tenemos ahí nada que ver pero vamos tienes una pedazo de máquina yo cuando la vi yo no la conocía yo conocía la 31 que la vi en un curso de repostería y digo madre mía ¿pero qué es esto? parecía una no sé una máquina de la NASA o algo por el estilo yo no la había visto nunca y me dieron la oportunidad de conseguir la mía sin pagar aquí en Zaragoza y digo ¿por qué no? vamos a intentarlo y la conseguí me gustó el trabajo aparte de mi de mi trabajo por cuenta ajena ya me digo pues a continuar y nos encanta el tema de clases viajes vamos todo a ver la pantalla es más grande que la de la TM5 sí tenemos cookitú integrado tenemos modos de cocción que el TM5 no tiene el vaso sí que es el mismo luego tenemos la parte de electrodomésticos que tenemos aquí todo lo que es el modo manual muchos el tema mismo el 5 no lo tiene tenemos el modo trocear el modo sensor cocinado al vacío cocción lenta etcétera la alta temperatura la alta temperatura es brutal la cebolla caramelizada los champiñones dorados los pimientos dorados las gambas al ajillo vamos increíble la cebolla caramelizada que se hace solo con cebolla no se no se añade azúcar se carameliza con su propio con su propio azúcar o sea vamos es increíble el el poder el poder que tiene que hablamos de que se pone a unos 180 grados o sea vamos brutal así que yo eh os recomiendo al 100% que os animéis y aprovechéis aprovechéis por supuesto el la edición panda si vireis el otro día mi jefa de ventas que se disfrazó con un un panda grande de estos de aire yo me moría de la risa que bien nos lo pasamos gracias gracias el elvira por tu comentario por todos los comentarios por darle vida a esto muchísimas gracias el varoma todo varoma lo que es la temperatura de varoma son 100 grados 100 grados constantes podemos cocinar a 100 grados pero siempre varía un poquito la temperatura hacia arriba y hacia abajo 95 105 etcétera pero cuando ponemos varoma son 100 grados constantes es lo que genera el vapor ni sube a 120 ni baja a 90 no no conozco a Lupe no la verdad que no a ver yo conozco gente de aquí de Zaragoza conozco algunos algunos agentes a través de aquí de las redes sociales de varias zonas de Murfia de 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 Granada conozco también a gente de Elche y por ahí pero eso de Barcelona si desde Movis pues modas abril después de 4 años he aprendido a usarla es una maravilla 4 años llevo yo en la empresa y cada día aprendo cosas nuevas mira que que una vez que la usas y demás y dices esto ya se ha usado todo no o sea es que cada día aprendes cosas nuevas es increíble estamos ahí con la cocción de huevos si nos gusta el modo de cocción de huevos no lo tiene los modelos anteriores que hacemos ponemos los huevos en el vaso cubrimos de agua pizca de sal nosotros aquí por la dureza del agua echamos una gotita de vinagre aquí estoy aprovechando el agua que he usado para cocinar el bacalao y que hacemos seleccionamos el modo de el nivel de cocción que queremos del huevo o sea el punto podemos tener el huevo pasado por agua el huevo mollet huevo medio medio duro y huevo duro hola remy buenas noches que tal una vez que nos avisa el termomix que ha terminado la cocción enfriamos y a disfrutar porque paramos la cocción en el caso de ser el pasado por agua o el mollet pues hay que parar el tiempo de cocinado para que no se nos pase el punto vale entonces yo a mi el mollet me encanta porque es la clara semi cuajada y la yema que es como si fuera un huevo fito que tú lo echas encima de hay una receta de guisantes con jamón y huevo o mollet o poché brutal Jessy hasta otro día buenas noches encantado de que has estado por aquí espero que te haya gustado nada nos quedan unos minutitos para que se terminen de hacer los huevos y ya los cortaré pondré el pan rallado y lo reservaremos mañana para para gratinarlo ay por mi encantado ojalá pudiera estar aquí todos los días mis horarios no me lo permiten porque a ver yo como os comento trabajo también por cuenta ajena trabajo a turnos entonces me tengo que organizar entre semana pues a la semana que voy de tarde llego a casa casi las 11 de la noche entonces pues como que no y por la mañana no da tiempo entonces yo os invito a que cada vez que haga un directo pues eso os conectéis y y disfrutemos del rato por supuesto intentaré avisar lo propone por por las historias o ponerlo por los estados etcétera a los que me seguís os llega el aviso de clase cuando puedas sí a ver yo ojalá ya os digo ojalá pudiera estar todos los días mañana si no me equivoco haremos otro sobre esta hora sobre esta hora me refiero cuando hemos empezado 7 7 y media aproximadamente vale yo creo que si me lo permite en mis horarios lo haremos vale una receta nueva o dos recetas lo que se nos ocurra sorpresa bueno le quedan los huevos 7 minutos no lo sé no lo sé no me lo he pensado así que la comida de momento la tengo preparada vale la comida en cuanto lo tenga montado lo reservaremos lo taparé con un film transparente y lo hornearemos mañana vale tengo el postre tengo el postre de bizcocho de de integral de zanahoria pero veis como huele porque si no me porque me dará mi mujer no me va a dejar pero yo le daré un bocado ya casi incaliente me dice no yo le daré un bocado ya de lo bien que huele esto huele muy bien lo que es el mira como he puesto el bacalao está debajo he puesto la capita de patata y nos quedan los huevos que voy a esperar al tiempo exacto y pondremos también el el gratinado o sea lo que es el el pan rallado con el pimiento y demás que huele aún huele desde aquí lo tengo como a un metro y algo y huele esta Armando esta yo creo que sí que te gustaría eh ah bueno me parece que me dijiste ayer que lo del bacalao no voy a hacer una receta como me ha quedado bacalao a ver si la puedo hacer sorpresa con el regalo de Armando con el bacalao y algún ingrediente más haremos una receta eh que te parece la que te dije ayer no mañana a ver mañana ah bueno es verdad calla mañana viene viene mi hija de viene mi hija de Mallorca está en Mallorca ahora mismo mi hija y y vuelve mañana a que hora vale me lo tiene que confirmar ahora entonces tengo que ir a buscar al aeropuerto espero llegar para hacer el directo vale y saber solo se seguir las recetas con Cookidoo a ver principalmente yo lo hago siempre siempre con Cookidoo si que es verdad que que me gusta tras tocar un poquito las o sea trapichar un poquito las recetas y algunas si que la hago manual eh Cookidoo sí es una aplicación de pago son cuatro manzanitas al mes nada ni Netflix esa receta de los muslos de pollo al ajillo brutal ya la haremos haremos un directo haremos haremos un directo y haremos esos muslos venga a nosotros nos encantan eh regalado a ver yo la verdad es que Cookidoo 8000 recetas en español españolas más de 90.000 recetas internacionales todas testadas trucos ideas colecciones vídeos o sea es es algo que hay que tener viene mi mujer a preparar las cenas a las cobayas y le he dejado la encimera llena de cosas por aquí lo que se ve está aquí esto aquí recogidito más o menos pero aquí detrás tengo tela ahora lo preparamos sí la verdad que sí que le merece mucho la pena el tener el Cookidoo nos quedan cuatro minutitos para enfriar los huevos cortarlos y prepararos quiero por lo menos presentaros el cómo queda vale déjame esto esto me lo quito ya de aquí esto es el lo que vamos a poner por encima ¿vale? dime ay perdón ay perdón perdón sí dime para qué se utiliza el mando izquierdo este para todo este se utiliza para todo seleccionar apagar encender cambiar de reloj mira es que no lo vas a poder ver bueno pero lo voy a los salgo de los modos hemos conseguido vale vamos a ver nos quedan tres minutitos vale perfecto yo puedo seleccionar con el selector el tiempo la temperatura la velocidad apagar el termomix y encenderlo de Madrid de Oviedo de Cantabria de Asturias vamos vamos aquí media España si por no decir toda España entera bueno yo creo que podemos apagar la cocción quedan dos minutos con lo que tenía ya de antes y estaba el agua caliente la paro ¿ha visto? he pulsado el botón para pararla y lo que voy a hacer ahora es enfriarlos rápido bueno rápido no tiene por qué pero así no me quemo lo tengo que pelar lo voy a echar aquí en un cuenquecito vale ahora mismo los voy a enfriar un poco más ¿vale? y mientras voy a poner a pre-lavar el vaso le voy a echar el cifo ¿qué marijos? aunque luego me va a tocar os he hecho la espumita del pescado vale pues tenemos ahí el cifo esto de aquí un chorradito de cifo para acero va increíble lo que me preguntaba es para qué sirve el el botón ¿vale? vamos a cancelar la receta ya os explicaré el por qué rodaja de huevo ponemos el pan rallado reservado y a gratinar 20 minutos al horno si no me equivoco 20 minutos 20 minutos a 180 grados ¿vale? pero eso os lo pondré como podéis mira no lo vas a ver porque el brillo no nos lo permite pero seleccionamos los relojes a través del reloj o pulsando ¿vale? vamos pulsando y movemos los relojes seleccionamos el tiempo moviendo el selector volvemos a pulsar y movemos la temperatura volvemos a pulsar y movemos la velocidad para parar lo mismo y para apagarla y para encenderla para eso sirve el botón es para todo vale voy a pelar los huevos queman ¿vale? que lo sepáis me quemo mucho lo voy a pelar aquí ahí y los cortamos en rodajitas me falta un huevo ¿vale? uy que mala sona me refiero de cocinado ¿vale? porque al haberse quedado crudo y se me ha roto o sea me ha roto al abrirlo pues no ha podido ser se nos ha quedado ahí ahí estás ahora lo cambiaremos el sitio esto por aquí cogeremos el cuchillito y cortaremos unas rodajitas las ponemos encima de las patatas como quema esto no lo hagáis en vuestras casas como dicen por ahí o hacerlo bajo supervisión como quema vale voy a coger el cuchillito este y cortamos unas rodajitas ¿vale? vamos a hacerlo así lo voy a hacer en la tabla así vamos a dar la vuelta esta está limpia voy a hacer en la tablita ahí estás completamente cocido ¿vale? como veis ah mira que estáis por aquí a ver en alicante gracias Tony cuando vuelvas me avisas ah mira que estáis quedando y hay todo que bien lo que une termomix nadie lo sabe vamos poniendo el huevo ahí esta es muy gordita ahí ¿qué ha pasado a este? bueno lo que os he dicho me falta me falta el que se ha roto ¿vale? el huevo que se ha roto me ha quedado un poquito más escaso de huevo lo repartimos y ya mira como estás en Barcelona o sea en Mallorca pues no vas a probar esto nos lo vamos a comer nosotros así que le dices a Vic que si quiere esta receta lo tengo a mis vale he repartido el huevo los huevos encima de las patatas voy a volver a la receta vale a ver que os veo que os veo que os veo a ver bueno veo que estáis aquí haciendo amistades muy bien ah vale perdón te leo ahora es que ya te digo como está espaldas con el tema de los huevos Isabel los tres botones el primero el de la izquierda empezando por la izquierda por mi izquierda vale es el tiempo desde un segundo hasta 99 minutos el del medio temperatura hasta 120 grados o temperatura varoma vale y el de la derecha es la velocidad desde velocidad cuchara hasta velocidad 10 y tenemos también el giro inverso vale nos dice ponemos el bacalao ponemos la patata ponemos el huevo regamos con un chorrito de aceite ya lo había recogido va a quedar por la patata vale un chorrito de aceite vale chiribichiribí buen aceite de oliva y ahora nos pide que cubramos con la el pan vale ok elvira con el tema de los su encantado lo he dicho escríbeme por privado hablamos todo lo que necesites saber vale pero eso escríbeme porque si no se me olvida venga a ver como como lo dejo para mi es difícil Isabel que es difícil no es nada es muy sencillo mira tiempo giramos temperatura seleccionamos la temperatura y la velocidad se cierra y a cocinar sin más la espátula y vamos a repartir el pan rallado vale voy a hacer una cosa como se ha pelazado de la humedad del pimiento lo vamos a soltar con un tenedor miramos un rato aquí de palique que no veas ahora os leo si habéis puesto algún comentario es que mi mujer se ha tenido que ir a hacer unas cosas y nos está leyendo vale soltamos el pan porque se ha pelazado un poquito de la humedad del pimiento vale vale suelto ahí estamos perfecto y ahora ya a repartir vamos poniendo vamos repartiendo primero vamos repartiendo poquito a poco para llegar a todo y luego ya lo que nos vaya sobrando lo iremos rellenando eso se lo he visto hacer al señor al guiñano soy un fiel seguidor y la verdad que bueno al guiñano ferranadría verasategui los grandes de estos los sigo a todos roncero es un enamorado del termomix así que los chefs los chefs todos todos los chefs tienen su termomix en sus cocinas y por qué no vais a cocinar a vosotros como los mejores chefs quien dice el mejor cocinero del mundo es el señor Muñoz también tiene sus termomix así que vosotras podéis cocinar como ellos con vuestro termomix qué os parece madre mía cómo huele esto la pintaga que tiene ya si le pusiéramos un poco de queso el señor del queso la pintaga que tiene esto lo vamos a reservar y mañana lo hornearemos y os prometo foto vale esta me relaja el echar el pan rallado este aquí mirad cómo ha quedado el resultado final mañana os lo diré mañana os diré si estará seco o no estará seco os prometo que os diré la verdad a ver yo me pongo de a ver que os veo y Carlos y huevo y huevo con un gratinado de pan rallado y pimiento rojo gratinado de pimientos el gratinado es pan rallado con ajo perejil y pimiento rojo y debajo lleva una capa de bacalao una capa de patata en rodajas que le hemos hecho en el cestillo y los huevos huevos duros a ver vamos a ver os voy a poner ahí vale ahora voy a acercar un poquito ahora moveré un poquito el el trípode para que lo veáis vale vamos a moverlo como ya estamos terminando ahora puedo permitirme el lujo de moverla vale vamos a ver se ve o refleja es que no sé voy a bajar ahí ahí perdonad que se mueve a ver ahí no sé si se ven los relojes no se ven pues vamos a acercar un poquito lo voy a bajar un poquito más y le voy a poner recto vale se siguen sin ver la máquina vosotros me vais indicando vale yo os hago caso a ver voy a quitar el aro ahí a ver venga vosotros me vais diciendo vale si se ve o no se ve mariposa me lo dices ahí se ve no vale os digo a ver que vean ahí se ve re centrado no veo los comentarios vale os explico yo voy tocando el primer reloj tiempo giramos el selector va desde de un segundo en un segundo y vamos hasta los 99 minutos para dejar el tiempo a cero no hace falta volver todo esto dejamos pulsado y vamos a cero reloj del medio temperatura vamos desde 37 grados va de 5 en 5 llegamos a 100 120 y pasamos a temperatura baroma seleccionamos velocidad tenemos desde velocidad cuchara perdón no hay tiempo no nos va a decir temperatura y vamos de 0 en 5 va subiendo de velocidad no voy a subir más porque tengo el agua aquí se me ha diseñado y se me salaba a toque vale vamos subiendo y tenemos también pulsamos para parar siempre pulsamos para parar el giro inverso habilitamos el giro inverso las cuchillas nos giran al revés y tenemos también lo mismo desde velocidad cuchara hasta la velocidad 10 esos son los tres relojes y el selector ¿se ve el selector Marijosé? ¿el botón? sí no se ve a ver ahí a ver ahí mejor a ver ahí se ve vale así no me veis a mí veis la a Thermomix lo voy a repetir tiempo si dejamos pulsado el reloj se nos pone a cero con el selector desde un segundo hasta 99 minutos sí claro es que está la cámara selfie vale tendría que girar el teléfono y es un poco incordio yo creo que se puede llegar a entender o no temperatura Varoma perdón selector de temperatura desde 37 grados de 5 en 5 hasta 120 y ya luego pasamos a temperatura Varoma 100 grados constantes podemos dejar la temperatura a cero pulsando el reloj podemos pulsar el selector para cambiar de reloj o podemos pulsar la pantalla pulsamos giro inverso lo tenemos seleccionado velocidad cuchara hasta velocidad 10 paramos del selector ponemos el giro de cuchilla normal desde velocidad cuchara hasta velocidad 10 y volvemos a parar del selector esto es así de simple y de sencillo a ver vuelvo a mover el tema para que me veáis a mi y si tenéis alguna pregunta no es foto es eso es la pantalla selfie vale bueno estoño muchas gracias por estar por aquí cualquier cosita me vais diciendo 41.000 likes la verdad es que muchísimas gracias a todos de verdad todas por estar ahí 48.200 a mi me salen 40.000 o sea wow muchísimas gracias de verdad ahora me toca recoger y mañana os enseñaré el resultado final no sé si me he perdido algún comentario a ver por aquí correcto vale si baja la máquina la tuya la voy al revés de todas maneras si tenéis alguna duda más en particular me lo vuelvo a decir me escribís y podemos hacer una videollamada o hacer un hombre Alba tú por aquí no la había leído mi sobrina eso lo que os estaba diciendo una videollamada ponemos ya la cámara si queréis en la misma posición para que la veáis igual que vuestra máquina y cualquier duda la solucionamos vale muy bien Elvira me alegro de que haya de que hayas solucionado alguna de las dudas espero que volver a vernos por aquí lo que os digo mañana espero que me dé tiempo a hacer otro directo pues ya lo pondré en historias vale en la historia de mi perfil os saldrá el circulito azul y os pondré os pondré si está ahí por aquí y la hora gracias Isabel muchísimas gracias de verdad a todos a todas ya voy a fue un placer entrar siempre Javier por supuesto yo bienvenidas a mis directos y a mis redes me podéis seguir en todas las redes yo tengo redes Facebook Instagram TikTok YouTube este directo lo subiré también a YouTube aunque lo recortaré un poquito pero también irás para allá feliz noche Elvira muchas gracias ahora vamos a disfrutar un poquito de la cena y a descansar que ya va sin hora sin más como siempre os digo muchas gracias muchas veces buenas noches y chao